Xtreme Noticias. Conoce la información de primera mano. Aquí vivimos la información. Hoy es lunes 22 de junio del año 2020. Yo soy Arroba Chuntillo y tenemos que platicar sobre Andrés Guardado. La familia de un joven hispano muerto a tiros por oficiales de Alguazil de Los Ángeles exigen justicia. Los agentes involucrados en la muerte del joven de 18 años fueron confrontados por sus familiares, quienes dicen que Andrés Guardado trabajaba como guardia de seguridad en una compañía de la localidad de Gardena. Según los oficiales, el joven sacó un arma frente a ellos y no tenía su uniforme, pero la familia asegura que estaba desarmado. Para empezar, mi más sentido pésame para la familia y los amigos de Andrés. Pero no es posible de que esto esté pasando otra vez. Estaba en su trabajo como seguridad, era su segundo trabajo. Estaba pagando por su escuela, hay gente que decía que quería pagar su carro. La policía sacó sus armas, él salió corriendo asustado y le dispararon de inmediato. Lo asesinaron. Solo tenía 18 años. Eso le pasó a Andrés Guardado. Pero yo no estoy allí, yo no estoy en Los Ángeles, yo sigo aquí en Austin, Texas. Pero ya estamos conectados con Memo Torres, quien vive en Los Ángeles, California y trabaja para LA Taco. Una publicación y ellos fueron quienes rompieron o cubrieron esta nota por primera vez. Y yo pienso que ellos son la razón por la cual todos sabemos sobre Andrés Guardado. Memo, cuéntanos, ¿acaso tú conocías a Andrés? No, yo no conocía a Andrés. Me di cuenta de que había ocurrido esto y había escuchado unas cosas. Entonces, me di cuenta por unos posts en Instagram de unos muchachos que compartieron. Y se me hizo medio, al saber que era un muchacho de 18 años en Gardina, se me hizo, me afectó mucho. Me afectó mucho y dije, pues tengo que ir a ver qué está pasando. Miré que alguien había comentado que quebraron las cámaras, pero nada estaba de eso reportado. Las noticias más dijeron que hubo un incidente. Y murió un muchacho de 18 años. Y vine, vine a ver qué estaba pasando. Y habían como unas 20, unas 30 personas allí. Una conferencia. Y fui a ver y hablé con el manager para preguntarle, pues, qué fue lo que pasó. Y documenté todo. Documentó todo y lo que me había dicho. Y fui lo que publiqué en Twitter. Todo sobre las circunstancias se me hizo muy raro y a mí me afectó mucho. Y sí, fue por mi parte. Soy parte de una publicación que se llama LA Taco. Y somos jornalistas aquí local. Y no hay mucha gente que publica cosas que están pasando en la calle. Y pues sentí una obligación también para ir a investigar esto. Y tratar de compartir qué fue lo que pasó. Nada más para entender un poquito más del contexto, Memo. Tristemente, mientras yo me puse a investigar esta historia, después de que vi tu tweet, traté de ir a YouTube para tratar de encontrar información. Hasta ahorita, cuando estamos grabando esto, creo que CBS localmente lo ha cubierto la nota. Y luego las notas de Telemundo y de Univision duran aproximadamente 30 segundos o un minuto 25. O sea, no nos dan el contexto completo. Explícale, por favor, a la audiencia qué es lo que se está registrando. Qué es lo que sabemos hasta ahorita de lo del caso, no nada más desde el punto de vista de la policía, sino de lo que está diciendo la misma gente de ahí. Porque tú mismo lo dijiste. Según la policía, él traía una arma. Andrés traía una pistola. Pero el manager contradice eso. El manager donde Andrés trabajaba, ¿correcto? Sí, el manager lo contradice. También la familia. O sea, tenía 18 años de muchacho. Tenía dos trabajos. Estaba estudiando para ser un enfermero, de lo que yo entiendo. También había agarrado el segundo trabajo. Alguien reportó que habló con el papá y que tomó el segundo trabajo para ayudarle a su papá porque su papá había sufrido por el COVID. Su empleo había sufrido por el COVID. Trabajaba en un restaurante. No tenía empleo y el hijo podía ayudarle a él. También algo que Andrés tenía un carro que quería pagar y estaba estudiando. Entonces, estaba trabajando dos trabajos. No se escucha de que fue parte de una pandilla, de que fue desmadroso o maleante, que era estudioso, era un buen niño. Entonces, de lo que menciona la gente, la gente que lo conoce, ni siquiera era un muchacho. Y el manager decía que él nunca ha visto que él cargar un arma. Que la conocía por un año y medio y que nunca le había conocido que haya cargado un arma. Entonces, el manager dice que no cree que es posible. Otra cosa que hace medio sospechosa es que regularmente la policía cuando encuentran un arma, pues, lo recogen o la ponen en una bolsa. En esa circunstancia, dejaron la arma tirada en la vista para que los reporteros pudieran agarrar la arma en cámara o en el helicóptero. La dejaron ahí tirada. Todo se hace muy sospechoso. El arma, según que no tenía serial, que estaba, no era una arma típica que se puede comprar, que fue, tenía como tres partes. Tenía una parte arriba de que era Smith & Wesson. Tenía el cargador, tenía, era de clock. Y la pistola era de un, no me acuerdo qué tipo de frame. Que no es algo común. Entonces, no era un arma legal, básicamente, la que encontraron. Sí, el muchacho la tenía, no la tenía, no se sabe. Creen que no, la policía dicen que sí. Dice la policía que cuando llegaron, que el muchacho demostró el arma y corrió. O sea, ¿quién va a demostrar un arma? La policía y luego corrió. ¿Entiendes? O sea, hay preguntas que no, o sea, no, es difícil encontrarle la lógica en todo esto. Nosotros ya conocemos por ahora el caso del señor George Floyd. Algo que pasó hace como tres semanas, que impactó a toda la nación. Y la única razón por la cual pudimos escuchar esos ocho minutos, cuarenta y seis segundos, de donde él estaba sufriendo, fue porque alguien lo grabó. En tu investigación, tú fuiste al lugar donde ocurrió todo esto, y te diste cuenta de que las cámaras no estaban ahí. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Y por qué, debería de ser obvio, pero ¿por qué es esto raro? Pues es raro. O sea, no, yo nunca he escuchado que la policía quiebren, se roben cámaras. Eso fue algo que, pues, o sea, se me hizo muy raro. El sheriff tuvo una conferencia ayer diciendo que se llevaron las cámaras, porque según las cámaras tienen los SD cards, los memory chips, adentro, y querían ver si los tenían. Dijeron que se llevaron como seis. Yo lo que vi, yo no miré que se llevaron seis, yo miré que se llevaron quizás dos, a lo mejor tres, pero de los que no se llevaron, estaban como golpeados. O sea, no estaban. Hay unos que no se llevaron, que quedaron en las paredes que no podían alcanzar, y las otras que estaban más a su alcance, esas demás estaban ahí quebradas, colgándose y quebrados. O sea, se me hace sospechoso qué es lo que dice el sheriff y qué fue lo que pasó. Toda la circunstancia también, o sea, son muchas preguntas lo que se le dio. También aprendimos del sheriff que había un evento ahí, otro muchacho también estuvo logrado una balanceada en esa misma propiedad en el 7 de junio, hace 11 días antes del evento de Andrés. No saben si fue a lo que encontraron drogas y otra arma allí. O sea, qué está haciendo, qué está pasando en ese local, ¿verdad? Qué está pasando ahí que hubo una balacera, encontraron drogas. Qué está pasando ahí que tuvieran un muchacho de 18 años en frente, cuidando que según para el graffiti. ¿Qué está pasando ahí que la policía llegó sin que le hayan hablado? Que llegaron sin avisarse que no se declararon, nomás se bajaron juntando pistolas, asustando al muchacho, ¿verdad? Muchas preguntas. ¿Por qué quebraron las cámaras? No se sabe qué está pasando allí. ¿En qué estaba involucrado el muchacho? Si estaba involucrado algo, a lo mejor el muchacho ni está. Y si yo comentaba qué es lo que estaba pasando alrededor de él. Memo, tú comentas en Twitter de que estuviste platicando con Julián Castro, quien fue un alcalde aquí en Texas, en San Antonio. Él también fue el secretario de Housing y Urban Development. Y él quería hablar contigo sobre este caso. ¿De qué platicaron? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, me sorprendió que haya querido hablar conmigo. Yo nunca imaginé a Julián, pero o sea, muy simpático Julián en el teléfono. Yo esperaba que hablar con un político así famoso hablara más en forma política, pero fue muy casual la conversación. Quería saber más qué intro información le podía yo dar de que cuando estaba allí que vi nada oficial, nada más quería tener una conversación de lo que pasó allí. Si sabía algo más que le podía informarle. Estaba demostró que estaba muy molestado por eso, muy enojado por esta situación y quería amplificarlo. Si cree que más gente debe saber qué está pasando aquí. Está preocupado que quizá podría ser un cover-up por el Chetis. Le dije, pues no se sabe. No se sabe. Todo es muy sospechoso. No podemos aclarar ahorita que es un cover-up o no o que es su policía porque no se sabe nada. No hay cámaras. Además sabemos que la policía llegó, el morro corrió y le metieron seis balazos. Es todo lo que sabemos ahorita definitivamente. también hablamos de qué otras cosas hay en Los Ángeles. Quería saber si había otras cosas que estaban pasando que no se ha promovido o no ha tenido la atención que debería ser. Nosotros estamos grabando esta entrevista el domingo 21 de junio y ahorita al mediodía Tiempo de Los Ángeles ustedes van a tener una protesta. Cuéntame un poquito sobre esto. ¿Quién fue? Nosotros vimos nombres enormes platicar sobre esto. Tuvimos a Becky G hablando sobre todo esto en redes sociales mencionando el caso de Andrés. Tuvimos, creo que a Ice Cube estuvo mencionando todo esto. Dani Fernández quien es una escritora, una directora de ahí de Hollywood. Obviamente la voz se está amplificando de esto. Anonymous tuiteó sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando? Tú me dijiste que vas a ir a una protesta más al ratito. Sí, fíjate que tuve que apagar mis notificaciones de Twitter porque son mensajes transversales y solo me estoy dando cuenta que hasta en China, en Australia, en London, en España, en muchas partes del mundo están la gente platicando de esto. Va a ser una marcha que va a empezar donde mataron a Andrés Guardado aquí en Compton y la marcha va a ser como de tres millas, tres millas y media a la estación de los Cherries. Va a empezar a las dos. No estoy seguro quién lo organizó. No sé los detalles de eso. No sé si fue la familia o fue una o alguien aparte de ellos. No sé si el Black Lives Matter del BLM, la organización de BLM se involucraron y organizaron ellos. No sé si es eso. pero una de las cosas que sí me impactó es que allí cuando estaba allí entrevisté a la hermana de Daniela Hernández que también fue otro muchacho que mató a la policía el 30 de abril hace menos de un mes también. Y en este caso también es difícil. La que lo mató fue la hija del abogado de la unión de la policía. Entonces también dicen pues quizá por eso no han dicho nada, no han publicado nada. También ellos están enojados por eso. Ya han habido eso, pero lo que me impactó de las familias es que dice que ¿dónde está la raza? Dice está Black Lives Matter donde quiera y yo he estado cubriendo las protestas desde que empezaron. Y si se ven latinos allá afuera, sí se ven las banderas mexicanas, pero son pocos. En los protestos la mayor parte es la zona, la gente afroamericana, los negros, los gabachos, pero no se ve mucha raza y eso es un problema. Y está diciendo el señor Untay y la gente debe de saber que yo en las conversaciones que he visto en las comunidades es que la gente de la Argentina pues no, pues ese movimiento de Black Lives Matter que tiene que ver con nosotros, Brown Lives Matter, ¿verdad? También matan a los mexicanos, a los salvadoreños, a los guatemaltecos, pero nadie dice nada por ellos. Pues levántense, digan por ustedes. Hay que unificarnos con Black Lives Matter, es importante, ese movimiento nos afecta a todos. y es lo que decía la hermana de Daniel Hernández y yo creo que este mensaje ha abrido los ojos a mucha gente de raza, entender que este movimiento es de todos y nos afecta a todos y espero que vaya a llegar mucha gente y vamos a ver, voy a ir a ver cuánta gente llega y voy a estar reportándolo por IG Live en el Itaco y mandando tweets a la misma vez y tomando fotos. Pero eso va a empezar en las dos del equipo pacífico de Los Ángeles. Memo, sabemos de que obviamente este movimiento afecta a todos, hemos estado viendo más ahí en Los Ángeles la discriminación no nada más hacia nuestros hermanos afroamericanos negros, sino que también a la raza hispana. Nosotros, para unirnos al movimiento, tristemente, al menos desde mi punto de vista, no he visto el nivel de entusiasmo, es una palabra incorrecta, pero de energía con nuestra comunidad. Como tú has mencionado, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí en Texas? Yo creo que lo importante es dejar de entender a la gente que nada más porque dice la palabra Black Lives Matter no quiere decir que no es algo que nos afecta a nosotros. Todos somos la misma gente que todos ocupamos de apoyarnos, unirnos con ellos ellos son los que han organizado, han tomado el first step, ¿verdad? Ellos han tenido su líder, no nada más hemos criticado por internet, por Twitter, por los comentarios en Instagram, nada más puras criticaciones. Ya hay que dejarnos eso. Imagínate, imagínate si la raza, toda la raza del Estados Unidos saliera. somos una mayoría ahorita en los Estados Unidos, en las varias ciudades. Imagínense el poder de la raza si pudiera salir a apoyar a BLM, no solamente por ellos, pero por nosotros. Por nosotros. Olvídense que el hashtag es Black Lives Matter, olvídense de pelear sobre las palabras. Hay que tomar acción, se necesita. Estamos muriendo, todos, estamos sufriendo, no hay contabilidad, no tengan miedo, tenemos que pararnos, unimos, jugamos mucho. Memo, es increíble y nos abre los ojos platicar sobre estos temas, de que tal vez nos hagamos locos, tal vez usamos excusas. Creo que uno de los primeros comentarios que vi en el segmento de Telemundo sobre este caso fue que, ah, y entonces ahora vamos a defender a los criminales platicando sobre Andrés, algo que él no era, al menos corrígeme, me hiciste al mar, él no tenía un record criminal. No tenía ningún record, nunca había arrestado, no tenía, no tenía nada. Era un muchacho que estaba estudiando, tenía, estaba estudiando todo lo correcto, todo lo que la, la gente conserva, los conservadores critican a la raza, pues, todos los gabachos racistas critican a la raza, no que trabajen, que vayan a la escuela, dejen de prueba, estaba haciendo todo lo correcto. Desafortunadamente se encontró en una situación donde, no estaba, quién sabe qué estaba pasando allí en ese taller, quién sabe por qué estaba la policía, pero se encontró a medias de una situación desafortunadamente y le costó la vida. Pero era un niño bueno de por favor, todos. Aparte, no, no me importa, ¿sabes qué? Digamos que no era niño bueno, ¿verdad? Digamos que tenía la pistola, digamos que era pandilla, que estaba en la pandilla. Tenía 18 años, era niño, lo corretearon, lo balasearon, sin preguntas, sin anunciarse. Solamente eso, no nos ocupas de saber nada más. Eso sería motivo suficiente para que la gente se enoje y haga algo. Memo, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos siguiendo tu cobertura de esta protesta y de lo que pasa en días siguientes. Esperemos de que haya justicia para Andrés. Muchas gracias. A ti, gracias por tenerme y por darle voz a esta situación. Más que nada, es importante que tú y yo estemos informados sobre lo que está pasando. Es por eso que hacemos este segmento de Extreme Noticias al Detalle y tristemente hoy tuvimos que cubrir que uno de nuestra propia comunidad hispana, latinoamericana, le pasó lo mismo que a muchos de nuestros hermanos negros o afroamericanos y es por eso que es importante de que tú y yo sepamos lo que está pasando y por qué la gente está protestando. Tendremos una liga para el GoFundMe para la familia de Andrés. Pero eso es todo por hoy. Estamos contigo y no se te olvide Black Lives Matter. y no se te olvide.